Si supieras lo que es caminar descalzo Voy a estar solo donde nadie te conoce Estoy sin nadie que te ayude o que esté a tu lado Solo levanta la mirada e intenta caminar Que el ánimo no caiga que te van a acompañar Solo levanta la mirada a un nuevo amanecer Actívate Buenas manos que te ayudan, actitud muy positiva Con los ojos bien abiertos, dispuestos a buscar Miraístas, vamos a tomarnos las naciones y vamos a decirles que hay un grupo y que hay un movimiento político que es honesto y que trabaja por los colombianos de verdad. Viva o mira, adelante miradistas, adelante colombianos en el exterior, vamos a trabajar con un cambio y vamos a trabajar porque nuestra voz cuente y sea escuchada. La unión hace la fuerza, aquí no hay distinción porque vamos todos juntos hacia una renovación. Trabajo en equipo con todo el cariño y de corazón Solo levanta la mirada e intenta caminar Que el ánimo no caiga que te van a acompañar Solo levanta la mirada a un nuevo amanecer Actívate No te desanimes, no te dejes caer Apóyate en nosotros que vamos a vencer Todos unidos, a un mismo pensamiento A una voz, vámonos Seguimos creciendo, rompiendo barreras Para ti cada segundo Unos ojos para ver de otra forma el mundo No nos detengamos Activa, hacia un nuevo mundo Solo levanta la mirada e intenta caminar Que el ánimo no caiga que te van a acompañar Solo levanta la mirada a un nuevo amanecer Actívate Solo levanta la mirada e intenta caminar Que el ánimo no caiga que te van a acompañar Solo levanta la mirada a un nuevo amanecer Actívate Solo levanta la mirada e intenta caminar Que el ánimo no caiga que te van a acompañar Solo levanta la mirada a un nuevo amanecer Actívate Actívate El Partido Mira yo diría que hoy es el partido mejor organizado que hay en el país Cada uno de los representantes del Partido Mira cumple con su oficio Da cuentas al partido Tienen unas políticas de partido Y en todos los otros partidos pues simplemente todo es lo más parecido a un sancocho Sin estar afillado al movimiento Mira que lo reconoce Es el único movimiento que no tiene cuestionamientos en estos momentos Ni por parapolítica, ni por corrupción, ni por paramilitarismo ¡Gracias!